Esto es Filo News Live. La justicia de Estados Unidos rechazó un pedido del Fondo de Inversión que reclama por la expropiación de YPFF. Efectivamente, dijo Karina Jelinek, me masturbo con mi vibrador del fin. Fin, fin del elefante blanco. Se decreto ayer con la inauguración del Ministerio de Desarrollo Humano porteño, ñoño, ñoño, vino, sí, ñoño. Pero el que sí estuvo de visita fue Kiko, que se reunió con Carlitos. Va a la mierda para hacer un hotel de lujo en Puerto Madero. Van a invertir 100 millones de dólares. Es artificial el valor del dólar, dijo Lavagna. Y advirtió que esto genera un problema. Emma Thompson protagonizó la serie Years and Years, que sigue cosechando buenas críticas. Casi, casi llegamos al final, pero tengo una más. Vale tarde que nunca, 12 años del accidente, se reabrió la causa por la tragedia de Ecos. Nos costó, pero llegamos al final de este cachetazo de información y arrancamos con el noticiero de Filo News. Todas las news en menos de 10 minutos. Gracias. El gobierno va a estar apoyando esos desarrollos contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras, que tiene esta persona Palazzo, como tantos otros lo pueden llegar a tener. Entonces son gente, insisto, que no entiende el cambio que ha tenido la Argentina, donde exige que todos tiremos del carro en la misma dirección. Y la misma dirección es, yo hago mi trabajo lo mejor posible para ayudarte a vos que tengas un mejor trabajo. Después de la visita de Alberto Fernández, Mauricio Macri y Miguel Pichetto viajaron a Córdoba para tratar de recuperar los votos de 2015, que le dieron el triunfo a Cambiemos. Macri está viajando más con Pichetto que con Juliana. Se trata de la provincia, donde hace cuatro años obtuvo poco más del 53% de los votos en octubre y un 73% en el Balotage. Aunque hoy no tiene aquellos números, las encuestas lo dan 25 puntos arriba, lo cual no es poco. Si sigue con estos números Macri, no solo va a ir a hacer campaña, sino que además va a tramitar la ciudadanía cordobesa con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, mamarse con un fernulo. Que rima, pero hoy no vamos a rimar. Estamos en presencia de una campaña agresiva entre los candidatos. Mire, yo con la agresividad y con el maltrato no me voy a involucrar, ¿de acuerdo? Ya tuvimos demasiado maltrato entre nosotros, lo que tenemos que hacer es unir. Para dividir está Macri, no estoy yo. No voy a hacer nada para seguir dividiendo. Los taxistas cortaron ayer varios puntos de la ciudad en protesta contra Uber. Choferes asociados a los distintos gremios reclaman que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, Tatu, prohíba el uso de la aplicación. Los cortes se registraron en la avenida Rivadavia y Jujuy, Corrientes y Agüero y Las Heras y Coronel Díaz. Hace tres años y medio tenemos encima de nosotros una empresa multinacional que viene a robarnos el trabajo, dijo uno de los taxistas, mientras la gente, para eludir el embotellamiento que hacía, se pedía un Uber. Desde hace tiempo, más que en la bajada de bandera, algunos tacheros están ocupados, son concentrados en la bajada de dientes a los choferes de Uber, que a veces se pasan de rosca, loco. Es muy oscuro que alguien intervenga o comente sobre tu vida íntima y sobre tu estado civil, si sos divorciada, si sos joven, sos viuda, sos grande, como si eso hiciera alguna diferencia para hacer política o para darle respuestas a la gente. Me parece que llevó el debate a un lugar muy oscuro y no pienso responder en ese nivel. Tras el fracaso de las negociaciones salariales con la Cámara Empresaria, se cumple hoy el paro de colectivos convocados por la Unión Transviaria Automotor en todo el país, menos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, donde pudieron acordar. La UTA reclama un aumento salarial del 20% y un bono de 16.000 pesos, pero en cada crisis aparece una solución, ustedes saben, para eludir el paro. Ahora la gente se puede juntar de a cuatro o cinco, alquilan un carro de botellero, es una, o viajar a dedo, volvemos al dedo, al autostop, ¿por qué no? Cualquiera de estas opciones parece ser más seria que esta nueva idea de andar en monopatín. Yo, por desgracia, tengo esta trascendencia. La gente cree que yo soy dueño de la verdad, que todo lo que yo digo es cierto. No, yo me siento un hombre común. El día que a uno se le llene la cabeza de humo y se sienta un, qué sé yo, un superdotado, un gigante, está sonado. Yo creo que hay que siempre tener los pies en la tierra. Las redadas anunciadas en junio por Donald Trump contra 2.000 indocumentados con orden de deportación comenzarán este domingo en los Estados Unidos. Sí, según adelantó The New York Times, las detenciones se producirán en 10 grandes ciudades. No es habitual que las fuerzas de seguridad anuncien una redada, pero el gobierno busca sembrar el terror entre los buscados y entre otros inmigrantes sin papeles que no fueron detectados. De hecho, fue el propio Trump el que el mes pasado comunicó la operación en su cuenta de Twitter. Hay muchos indocumentados que cruzan la frontera con Estados Unidos y después está Trump, que hace tiempo cruzó la frontera y pasó de payaso a payaso peligroso. Y vamos a ver cómo termina todo esto, pero no olvidemos que Trump ya está en campaña también. Opiniones Filosas Mañana, sábado 13 de julio, se festeja el Día Mundial de Rock en conmemoración al concierto benéfico del Live Aid de 1985. Salí a la calle a preguntarle a la gente en qué momento se sienten una estrella de rock. Dejate de embromar siempre. Cuando canto en la ducha seguro que sí. Yo fui una estrella de rock en la década del 60. Te puedo cantar una cumbia y el otro día te canto un rock and roll. En un momento dado bailaba muy bien el rock and roll cuando era joven. Tengo 72 años y lo sigo bailando. Era una estrella, no importa si lo demás no la consideraba. Y me gusta el rock y me visto al estilo del rock and roll. Cuando pido el desayuno, la cama en el hotel. Yo soy heladero, así que puede ser cuando ahora me siento estrella. Cada día que pasa y mi embarazo sigue bien. Muchas veces la gente te mira y demás, así que es como que sentís un poquito de depresión. Creo que es parte de cuando uno se siente estrella. Cuando me siento perfecta por dentro, cuando estoy feliz. Por lo general, siempre me siento una estrella. Lo externo no me interesa para nada. Porque nací estrella y voy a morir estrella. Lo vamos a celebrar. Parece que por acá mañana mucha gente la va a rockear. Ahora queremos saber, ¿vos cómo festejarías el Día Mundial del Rock? Déjanos tu comentario. Bueno, lo que ha cambiado el mundo desde el rock hasta los años 50, todo el mundo en una foto, en las películas, los vemos todos con sombrero, saco y corbata, los señores, las mujeres vestidas. Y luego vino el rock y el rock cambió todo. Si hoy mirás la escena de una ciudad, eso tiene mucho que ver con el rock, con los 50, con Elvis Presley, con los Beatles, con mayo del 68 y tantas cosas más. Así que bienvenido al rock que cambió la cultura del mundo. Tener callos y durezas es re bueno para los pies. Es re bueno, ¿sabías? Porque los protegen sin comprometer su sensibilidad ni la forma de caminar, a diferencia del calzado moderno acolchado. Esta es la principal conclusión. Hasta acá parecía que estaba haciendo un chiveto de estos que hacen en los programas de televisión. Buenísimo. Esta es la principal conclusión de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard, tras estudiar minuciosamente los pies, hay que estudiar minuciosamente los pies, de 81 personas adultas de Kenia y 22 del área de Boston. En la muestra es un desastre. ¿Por qué 81 de Kenia y 22? ¿A qué 80 y 22 son 103? No entiendo. En Boston, Estados Unidos. Otra conclusión a la que llegaron después del estudio es que en Harvard se pasan el tiempo ocupados en una cantidad de boludeces que ni te cuento. Es sorprendente. Para cerrar, les compartimos la foto que nos mandó Fernando, el papá de Naira Aedo, desde su emprendimiento en Adrogué. Ahí está, mirá, estamos en el emprendimiento. ¡Olé! Recuerden que ustedes también pueden mandarnos sus fotos y videos a toda la gente de Adrogué. Tengo algunos amigos allá, el Kike es de allá. Sus fotos, videos, haciendo morisquetas, trapizondas, los que hagan magia, por ejemplo. Al número de WhatsApp o trucos que están viendo en pantalla. O escribirnos en Instagram como hizo Pato Rec 90 o 50. Que dice, bueno, ¿qué corbaté, Lilalo, por la corbata que traje ayer? Así es, Pato, como alguna vez anuncié en el noticiero. Cada tanto me van a ver así vestido. Camisa, corbata, a veces saco, tiradores, chaleco. Para ponerle un poco de color a la actualidad. Y mucho mamarracho dando vuelta y colorinche por ahí. Un poco de seriedad. No viene mal. Este fue el noticiero de Filo News. Filo.news, si quieren. Mi nombre es Lalo Mir. Lalo.Mirlo, el arroba, para Instagram. Y hoy es viernes. Y como todo el mundo sabe. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Chao. Chao, chao. Chao, ¿qué más? Un 12 de julio, pero de 1923, nacía ni más ni menos que René Favaloro. El educador y cardio cirujano argentino que cambió la historia de la medicina mundial con la invención del bypass. Va desde aquí nuestro recuerdo. Muy bien. Y un aplauso. Y por supuesto, lo llevamos en el corazón. ¿No? Así como, boom.